Marcos Carnevale, mirá. Bueno, Marcos, felicitaciones por Granizo. ¿Cómo es la experiencia de grabar, de filmar esta película, pero para Netflix, para una plataforma? Bueno, un gran desafío, dificilísimo. Tuvimos la fortuna de filmarla durante la pandemia. Entonces, las cosas más exigidas que tenía la película, que era filmar en la calle corriente y destruirla por completo, lo pudimos hacer porque no había nadie. Y una película muy compleja, muy grande, una superproducción que tenía que estar a la altura de Netflix. Creo que cumplimos, yo estoy muy orgulloso. Y bueno, además contar con un protagonista como Guille, que... Facilita las cosas, ¿no? Facilita las cosas, somos amigos, nos divertimos haciéndola, trabajamos mucho antes de filmar, mucho después de filmar, filmando. Fundamental. ¿Cómo fue el laburo con Martín Kuehler, con Cuarzo, que fue la productora de esta película? Martín Kuehler es un quijote, es un tipo que se juega, era una película de alto riesgo, porque promete una granizada inusitada, que si después no está en la película, se te complica un poco la existencia. Y Martín se la jugó, lo hizo de maravilla, es un productor que me dio a mí como director toda la libertad del mundo para crear y filmarla como yo quería. Grande Martín. Bueno, está justo llegando Laurita Fernández, ¿no? Laura, vení mi amor, vení. Nace una estrella, así nomás te lo digo, se lo digo a ella. Gran, gran, gran actriz. ¿Cómo fue la experiencia, Laura? Un placer enorme, con Marcos, con Guillermo, Netflix, bueno, Cuarzo, toda la leyenda, toda la productora y los actores que participaron. Un enorme aprendizaje. Hermosa oportunidad, uno no toma dimensión hasta que pasan estas cosas. La vez tuvimos la oportunidad de verla en el cine, en pantalla grande, y fue un flash, estuvo buenísimo. Trabajar con Guillermo Franchella. Y Guillermo, que es tan metódico, tan riguroso, tan detallista, a mí me fascinó trabajar con él. Chicos, felicitaciones, y que la gente la disfrute en Netflix, Granizo. 30 de marzo, ahora, ya. Bueno, Mariana, entonces, beso grande a Carnevale, y un beso grande a Laurita, que está acá a las tardes. Bienvenido a bordo, chicos. Por supuesto. Beso grande, y también esta vez el 29, porque compartimos camarín. Yo me voy, a la tarde viene ella, así que saca tu cosa, Lau, dale, porque el placar ese me molesta. No, de paso se lo diga nada. ¿Lo deja perfumado? No, no tengo ni idea, porque yo vengo al otro día ya. Ya pasa tiempo. Bueno, beso grande y felicitaciones. Granizo, se estrena mañana en Netflix, así que sin miedo, porque es un planazo para ver. Ahora sí, hablando de planazos y de programas.